Chivas rayadas del Guadalajara, y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, les pido por favor, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Martes, martesito futbolero, martesito de fútbol, martes de Liga MX, y en esta ocasión señores, les traemos un partido bastante esperado, y es que las Chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local, cuando reciban este martes 22 de octubre, al equipo de los Rayos de Necaxa, en este partido de jornada doble de la Liga MX. Así es señores, jornada doble, jornada número 13 y bueno, el equipo del Guadalajara se enfrenta a los Rayos de Necaxa, y en la tabla general tenemos que el equipo de las Chivas se encuentra en la posición número 8, con 18 puntos, mientras que los Rayos de Necaxa se encuentran en la posición 11, con 13 unidades. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, las Chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Pachuca la jornada pasada, y en esta ocasión, después de visitarlos, las Chivas terminaron por sacar los 3 puntos, gracias a las anotaciones del Piojo Alvarado, y uno más de Gilberto Sepúlveda. Amigos, el equipo del Guadalajara, después de la salida de Fernando Gago, vaya que juega bastante bien, y el día de hoy señores, en su estadio buscará sacar la victoria ante los Rayos del Necaxa. Necaxa, por su parte, viene de perder 0 a 0 ante el equipo de Querétaro. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Guadalajara y el equipo de Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, los partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, son traídos a nosotros únicamente por vía streaming, esto quiere decir que únicamente se podrá ver a través de la aplicación y de la plataforma de Chivas TV, también si tú cuentas con el servicio de Amazon Prime, por esta plataforma vía streaming, tú también podrás estar viendo este partidazo totalmente en vivo, que dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.